La provincia envía un técnico, que inclusive es una consultora privada que contrata externamente el gobierno provincial, donde hace una evaluación estrictamente de esa magnitud técnica, a ver dónde se podría, por la localización, por el mapa, como tiene distribuida la zona urbana Marcos Juárez, dónde poder colocar estos dos kits que están conformados por una antena y cuatro cámaras cada kit. Son dos kits, por lo tanto, tenía que evaluar la factibilidad de esas cosas. Justamente como el radio de interferencia de este radar, de esta antena, disculpa, es de 90 grados, el ángulo, justamente estas dos antenas podrían cubrir casi 180 grados en la ciudad, ubicados estratégicamente en la ciudad, para hacer un paneo y recibir la señal de esas cuatro cámaras en cada grupo de paneo. Por supuesto, ellos establecieron que para poder hacer un monitoreo general, digamos, de la ciudad, habría que incorporar dos antenas más, que en ese caso tendrían que estar a cargo de la institución municipal o de quien lo quisiera aportar, porque no es algo que lo vaya a otorgar la provincia. O sea, la provincia pone ocho cámaras, nada más. La provincia, aparentemente en un proyecto que tiene la provincia, le otorgaría al municipio dos kits que constan de dos antenas más ocho cámaras. Lo demás uno después puede complementarlo, aumentar esa cantidad de cámaras, aumentar la cantidad de antenas para tener otro tipo de registros. Entonces lo que hubo fue una evaluación, que ellos lo que pidieron, una reunión con el área de seguridad vial del municipio y con el área de policía de la ciudad, para que nosotros pudiéramos valorar cuáles eran esos puntos estratégicos. Inclusive un personal con la hidroelevadora del municipio, porque tenían que ver justamente de acuerdo a la altitud, dónde colocar y el lugar estratégico dónde colocar la antena, si eso no tenía ningún tipo de obstáculo, ¿no es cierto?, en la señal, porque estuviese obstruido por un arbolado, por una edificación alta o por algún otro tipo de obstrucción que impidiera que la señal inalámbrica de la cámara llegue a la antena que se posiciona en el lugar estratégico. Entonces eso fue específicamente lo que vino a hacer este chico, Rodrigo Seco, que pertenece, ya te vuelvo a repetir, a una consultora privada que contrató el Estado provincial. Nosotros hablamos con Sara Masparri, nos decía que había ya en evaluación proyectos integrales de seguridad dentro del Consejo Liberante, que el municipio tiene uno propio. Estas cámaras, ¿sirven para ese proyecto que el municipio está trabajando en elaborar, teniendo en cuenta que solamente van a hacer ochos y que después tendrían que casarse, digamos, con esa marca o comprar esas cámaras para poder completarlo? Sí, por supuesto. Yo creo que un poco la idea que tiene también el Gobierno provincial es otorgar algún tipo de equipamiento técnico, aunque no sea totalmente completo y uno después tenga que adicionarle otro tipo de... o agregar más cámaras o lo que fuere, pero sí sirve para este proyecto que, obviamente, vuelvo a repetirte, la evaluación del proyecto está en manos del Consejo Liberante porque independientemente del tipo de características técnicas que pueda tener la cámara que vos pongas, si la ponés con fibra óptica, si la ponés con una antena o lo que fuere, necesita un marco legal y regulatorio integral que es lo que se debate en el Consejo. ¡Gracias!